Gracias, está muy bien. ¿Las de Spurs? ¿De qué? ¿Lo tenéis visto? Sí. Vale. Chicos, sí, sí, antes de cerrar yo jugaré con Elvira o con Eloisa un ratito. Está muy bien. A ver, chicos, ahora mismo lo que está ocurriendo es que el premio, o sea, el campeón oficial del torneo es Eric, porque es el que ha ganado todos los partidos, no ha perdido ninguno, y los 4.000 euros será él el que decida dónde destinarlos, a qué asociación benéfica los dona. Así que lo que se están jugando ahora es quién se lleva el super mega trofeo de ping pong fuera, que está muy guay, es en 3D. Primero. Exacto, el que gane este partido se lleva lo que es el trofeo y Eric se va a llevar los 4.000 euros para donarlos donde él quiera. ¿Vale? Recuerdo otra vez que es un directo benéfico y que todo lo que se recaude en mi directo de suscripciones, de bits, de todo, será también donado a una asociación benéfica, ¿vale? Este torneo es totalmente benéfico. Y nada, estamos viendo ahí las repeticiones de la final entre Eric y Adri, que se ha llevado a Eric con 3-0, ¿eh? Madre mía. Ha sido imbatible el tío, la leche. Ha sido el mejor, bueno, el único set que ha perdido ha sido con Spursito. Exacto, exactamente. Así que nada, chicos, cuando queráis podéis empezar. Y las cartas pueden ser en clave, ¿eh? Como decía Navarrosa, las cartas que tiene Spursito. Sí, pueden darle una ventaja muy buena. Oye, ¿y ya? ¿Yo, yo, yo? A ver, a ver, a ver. Lo del triplete. A ver, a ver, a ver. No. ¡Juego doble! Interesante. ¿Con las pros? Con las pros, con las dos. Vamos, bien, 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 bien. Esto, show, show. A ver si me gusta. Muy bien, Mati. Muy bien. Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis donando. De corazón que muchísimas gracias. Cuando acabe el torneo miraré todo lo que se ha recaudado y lo haré público para que sepáis el dinero que se donará junto a esos 4.000 euros, ¿vale? Mira, hace hace tanto tiempo que no jugaba que no me acordaba ni cómo era el dobles. Imagínate. Claro, saca a Eloisa sobre Elvira. Vale, saca a Eloisa sobre Elvira. Ojo, ojo. Ojo, forzando de robo, bueno. Madre mía. Bueno, yo creo que Erick se puede ir feliz habiéndole hecho un... No sé si he escuchado, pero ha sido como el principio de pescao en todo, la que me ha colado, que no la he visto aquí, parpadeas y te lo pierdes. Lo ha maldecido todo. Sí, sí, lo ha maldecido absolutamente todo. Vale, vamos a ello. Ojo, pero bueno, ¿qué es esto? Submarino, ¿eh? Submarino. Es decir, Spursito, submarino. Sí, sí, lo que ha hecho Spursito no tiene ningún tipo de sentido. Es dar la pelota y sale por fuera de la mesa. ¡Ay, qué pina! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que quieren seguir jugando. Yo creo que también, ¿eh? Vamos a decirles que acaben en este punto, sí. ¡Ojo! ¡Chicos! Que sigan, ¿no? Que sigan, pero un poquito más, ¿no? Un poco más, ¿no? Un poco más, un poco más. Un poco más, ¿no? ¿Queréis seguir un par de puntos más? Vamos, hombre. Venga, va, va, va. Tres puntos más. Tenemos tres puntos más. Todo el set puede hacer. ¡Buenos! 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 Es decir, claro, ella se pica y el que viene de rebufo se la come triplicada. Fuego cruzado. ¿Red, Red? Sí, servicio. No, ha tocado... Ah, es falta de saque. Tiene que ir cruzado y ha tocado la parte izquierda. Es falta de saque de Derrick Buyer. Bueno, 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 bueno. Y ahora servirá Eloisa sobre Elvira. Sí. Deja todo el set. Deja todo el set. Luego ya el siguiente ya entre ellos. ¡Ay, bien, 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 bien! Mira, vamos a hacer 100, 255 y ya se retira. Todo el set, todo el set. Todo el set, todo el set. Falta todo el set y adelante, venga. Creo que es el que ellos que sabían mal imponerlo. ¡Uh! ¡Buenos! ¡Está guapo! ¡Pero qué es esto! Increíble Spursito. Ha hecho un submarino y vaya efecto lado a la bola, ¿eh? 5-5, esto está súper igualado. La devuelve, ¿eh? ¡Se ha picado, Elvira! ¡Se ha picado allá! Elvira ha dicho esto, no puede ser, ¿eh? Vamos a ver, saca a Elvira sobre Spursito. Espérate que Spursito se ha quedado pegado al suelo. Bueno, porque lo esperaba lejos, que le hiciera un saque con efecto lejos, le ha hecho un saque corto. Ha sido el belcro que se le ha quedado pegado allá a la moqueta. ¡Uh! ¡Bueno! Ahí ha apretado, ¿eh? Me encanta porque van ahí una a la otra apretando a los otros. Diciéndole dónde jugar, pero mira, ahí está. ¡Bueno! Erika, Erika, Erika ha quedado como, no me ha dado tiempo apartarme, tío. Esto ha ido demasiado rápido. Elvira le dice, tírale un poco más fuera banda, sí, sí, pero al quedarse alta la pelota. Sí, sí, 7-7, ¿eh? Está igualada la cosa. Vamos a ver. ¡Ojo! Muy bien, 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 muy bien. Oye, menudo partidazo, ¿eh? Menudo dobles. ¡Toma ya! ¡Uh! Ahí, Eloisa metiendo cañas de torstina, buscando la derechita, la esquinita. Vale, 8-8, servicio para Eloisa sobre Elvira. ¡Oh, espusito! Se la volvió a hacer, ¿eh? Sí, sí. Se la volvió a hacer, se la comió con patatas. Ojo, muy bien, muy bien. ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué pena! Si vengas a ver eso, yo ya me cojo y me voy, ¿eh? Yo ya cojo y me voy. Punto de set. Punto de set para el team Eric y Elvira. Tensión, ¿eh? Aquí hay tensión. A ver qué le hace. ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien. Es por eso está cansado, ¿eh? Está pidiendo el time, el time para... Oye, muy bien, ¿eh? Chicos, corazoncitos para Elvira y Eloisa, que lo han hecho súper bien. Qué jueguecillo le han dado, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Muy buena, aparte... Muy buena idea. El hecho de jugar alguien que juega muy bien a tenis de mesa con alguien que compite a ping-pong y está bien, es decir, se ha visto espectáculo y se ha visto también la mejor cara de espursito, lo que es capaz de hacer, de dar con efecto, al tener a alguien al lado, ¿no? Que te saca con efecto, que busca cosas, ¿no? Lo que es capaz, por ejemplo, Elvira, de dejarle el saque tan corto, esa bola tan corta que le ha dejado, ¿no? Estas cosas, pues, son divertidas y aprendes de eso también. Que cuando juegas contra gente mejor, tú te creces, o sea, juegas mejor. Es como que te fuerzas a estar más centrado, a... Claro, porque tienes que dar más. Tienes la compañera, te aprieta ahí un poco más, sí, sí, o sea... Para intentar llegar a su nivel. Claro, no, pero es verdad, ¿eh? A mí cuando el nivel es más alto, tú juegas mejor, no estás tan relajado, estás más en tensión. Te tienes que exigir más, y es lo que han hecho en este dobles. Deportividad todo el tiempo. Sí, sí, dobles para el próximo gemita, claro. Esto, yo lo había pensado para algún torneo, el mezclar un creador con un pro. Porque haces el show del tal, pero también metes nivel. Y al final, cuando metes ese nivel añadido... Y como los pros se pican entre ellos, pican a los otros. Claro, pican a los otros, sí. Pero aquí también hay mucho picado, ¿eh? No, no, creo que sí. Aquí todo el mundo es súper competitivo. No sé si has visto alguna de la Kings o la Queens, pero vamos, hay pocas tonterías. Eso ya, es por doble. Sí, sí. Sobre todo cuando hay un buyer, siempre... Sí, siempre. Vale, pues empezamos... Hoy ha faltado Javi, ¿no? En este aspecto. Sí. Empezamos el segundo set. Sí, nos ha faltado Javi, que el pobre ha tenido problemas con el avión. Oye, pero Navarra, se ha dado un espectáculo de la hostia. Cuando se estaba ahí con tu Prime, madre mía. Ha tenido problemas con el avión y con la alarma. Se le ha complicado ahí. A ver, a ver. Bueno, bien. Erico en el tema de la alarma no está muy preocupado, ¿no? Él ha jugado su torneo, ha ganado. No, la ha desactivado con el móvil. Muy bien, muy bien, muy bien, Spursito, ¿eh? Aquí está remontando. Fíjate que yo ahora Spursito lo veo. Mira, ha sido justo hablar y mufarlo. Y la falla, ¿no? Y la falla. Pero no, Spursito lo veo que, como ya ha jugado antes, lo veo con mejor toque, más seguro. Y está metiendo alguna derecha muy top. Mira, está muy buena. Muy bien, muy bien. Yo es que la última vez que lo había visto jugar, jugaba todo de derecha. Y ahora ya está dando un poco al revés. Porque de derecha aguanta, pero necesita el revés al final. Sí. Pero siguiendo la pala, sí, ¿eh? Esto se lo tiene que decir, ¿eh? Esto hay que cambiar. La pala con un dedo, ¿eh? La pala con un dedo, ¿eh? Con dos, no. Con dos, no. Yo la cojo para que no se me caiga. Luego ya. Bueno, la hemos bautizado como la sartén, la paella. La paella. Hasta decir, la paella valenciana. Vuestro partido, ¿eh? Era sartenazo con sartenazo. Era increíble. Lo importante era que no se caiga la pala. No, no, sí, sí. O sea, desde aquí me da la sensación como que sale la... Que toca, ¿eh? Es que le da efecto a la pelota. Es decir, a... Oh, ahí, bien, bien, bien. Vamos, bien, bien. Bien, 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 bien. He intentado. Las dos bolas que ha hecho antes, que son submarinos que salen por fuera de la mesa, eso tienes que tener un tacto para hacerlo. Muy bien. Ojo, bien, ahí Erick está remontando, pero muy bien, ¿eh? Aquí hay toque, hay cositas. Ahora los veo como más fluidos. O sea, se arriesgan más. Es el cuarto partido de Erick ya, ¿eh? Sí, sí, Erick ya, vamos, tiene la muñeca más que calentada. Uy, ahí con redecita. Mirad, ¿eh? Como busca la derecha. Ahí se le ha ido a Erick. ¿Ves? Este juego tan rápido, Spursito le está forzando al error. Si se están jugando, el premio se lo lleva a Erick. Muy bien. Cuando hace un saque como este que ha hecho Spursito ahora y le deja la bola alta, o rematas o vas a volver al juego del otro. Sí. Tienes que forzar. Y si no, fuerza mal. Aquí, pica. Bueno, bien. Amárrate. Claro, es que ves, ahí Erick está muy... Bueno, pero Erick es que le da con las dos, digo, lo veo más seguro de revés, pero... Sí, pero Erick pica para abajo. Ah, muy bien, buen punto. Es decir, estas bolas Erick las tira para abajo un poco, porque van medio cortadas, medio picadas. Sí, sí. Mira, mira, lo están disfrutando, ¿eh? Me gusta. Se lo están pasando bomba. Se lo están pasando súper bien. Y al final es la finalidad del evento. Pero es que, y también es este deporte. Este deporte te puede estar horas, 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 horas y jugando y picándote. Sí. No, no, que te puedes pasar aquí toda la tarde y te faltan horas. O sea, te vicia. Ojo, muy bien ahí está Erick presionando muy bien. Está llevándola. Está, ojo, muy bien. Muy bien. Ahí me gusta, me gusta, me gusta porque la ha leído muy bien. Era una bola para entrar. Uy, ahí la re, la re. Pero muy bien, Erick pide perdón. En estos casos lo que hay que hacer es pedir perdón al contrincante, al rival. Y a seguir. Y habrá sido el mejor tiempo muerto, pide. Muy bien. Y carta. Carta. A ver. Carta para Spursito. Activa la carta. Vamos a ver. Triplete. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, el próximo punto lo gana Spursito. Suma tres puntos y se le empataría en el marcador. Usa el chat. ¿Usas el chat? A ver, activa también. ¿Vale? Erick activa el chat. Chat. ¿Dónde tiene que lanzar Spursito todas las pelotas en el próximo punto? A ver qué ponen. Sí, sí, aquí no me lo podéis fácil. No podéis estar todos ahí en una misma... A ver... A la derecha. A la derecha de Erick. Sí. Vamos a ver. ¡Ay! Bien, bien, bien. Qué lástima porque era el 9-9, ¿eh? Ese triple habría venido súper bien. El chat, ¿cómo sabe la gente? Es decir, todo a la derecha. Hombre, Erick, yo prefiero... Yo lo veo más revivir a la derecha que en el revés. En el revés lo veo muy cómodo. En este partido, sí. ¡Uy, qué buena es esa de Erick! Un partido es así con... Muy bien, vamos. Ha sido el mejor. Bien, chicos. Al final se lo lleva todo Erick para casa. Voy para allá. Ha sido el justo campeón. Ya lo ha dicho. Antes del torneo... Antes del torneo de la presentación, él ha dicho que había jugado en el parque, que sabía jugar... Es el que tenía más técnica de todo. ¿Qué hacemos aquí, chicos? ¿Qué es aquí? A ver, espera, a ver. Si yo primero de ti, Spursito. Bueno, un aplauso para Spursito, que ha jugado doble y ha hecho un espectáculo. Oye, muy bien, ¿eh? Sí, bien. Me lo he pasado bien. Está claro que Erick es mejor que yo, pero ha sido muy divertido, sobre todo el primer set, así con las chicas de la selección. Bueno, pues, mucho más divertido para mí, yo creo. ¿Sabes lo que más me ha gustado? Sí. Verte la cara de estar disfrutando. Sí, me lo he gozado. Es que a mí, fuera de coñas, lo he dicho antes, el tenis de mesa a mí me gusta mucho y lo he practicado bastante, sin llegar a ser nunca demasiado bueno, como podéis ver, pero me gusta mucho. Es un deporte que yo creo que es muy bonito de empezar si todavía la gente no hace ningún deporte o si les interesa, porque es un disfrute. Sí, es como que es muy callejero, pero a nivel profesional es muy complicado, pero esto al final, yo lo que he dicho, que te puedes pasar aquí toda la tarde jugando, que es que te faltan horas. Claro, y obviamente llegar a profesional, imagino que es absoluto talento y meterle muchas horas, ¿no? Pero es un deporte que yo creo que es difícil al final encontrar un sitio donde poder practicarlo donde sea. Y es accesible, que no es un deporte excesivamente caro, que es una mesa, una pala... Y que yo creo que la puerta de entrada es más accesible de cómo por lo menos empezar a pasártelo bien. Yo creo que es enseguida, aunque no lo juegues, aunque seas malo, con que practiques un poco te lo vas a empezar a pasar genial enseguida. Sí, porque vas ahí pasando más bola y eso al final te incita a jugar más y si eres competitivo... Es divertido, es un deporte de... Es divertido, es divertido, pero bueno, mira qué carita. Ay, qué carita, vamos a entregarle el premio. Oye, Spurs, muy bien jugado y gracias por participar y vamos a entregar el premio. Bueno, chicos, un aplauso fuerte para Eric, campeón de la primera edición del ping-pong fuera. Te llevas el trofeo, que encima has sido muy valiente volviéndotelo a jugar. Me lo he jugado, me lo he jugado, pero claro, lo importante para mí es esto. Pero claro, el trofeo también es muy bonito. Bueno, Eric, para mí es un placer darte este cheque de 4.000 euros para que lo dones a la asociación benéfica que tú quieras. Ahí lo tienes. Espera, te ayudo, que sí. Lo digo, la verdad... ¿Dónde? ¿Ya sabes dónde lo vas a donar? Sé dónde lo voy a donar, pero no sé ninguna asociación que se dedique a esto exactamente, aún. O sea, que si alguien me ayuda, lo quiero donar para la gente afectada del terremoto de Marruecos, que, bueno, que lo están pasando mal allí y me gustaría donarlo a alguna asociación que se encargue de eso, de ayudarlos. Te ayudaré a buscar alguna y lo donamos. Seguro que encontramos alguna que les ayude y les haga el favor este. Oye, pues muy buena, muy bonita causa. Me gusta dónde lo vas a donar porque aparte ha sido algo reciente y cuanta más ayuda, mejor. Y nada, felicitarte por el pedazo de torneo que has hecho. Me ha sorprendido un montón. Eres un pasabolas nato. Pasabolas, siempre, siempre. No, pero me ha gustado porque te has arriesgado, ¿eh? ¿Has visto? ¿Has elegido bien? Al final ya me he calentado un poquillo con los mates y tal, pero hay que saber cuándo hacerlo porque sí que es verdad que como te calientes más de la cuenta se te van fuera. No, no, has tenido cabeza fría, has jugado seguro y aquí nada se ha arriesgado más y aparte lo has hecho cuando había que hacerlo. Y aquí estamos. Pues nada, un aplauso para Eric. Enhorabuena. Muchas gracias, gente, los que me hayan apoyado en el chat. Una pena que mi hermano no haya podido venir porque también es muy bueno. Sí. Yo creo que soy mejor que él pero él habría dado pero habría dado cositas también. Eres el hermano bueno en los deportes. No, pero mira que aquí él lleva jugando más tiempo que yo así que lo mismo podría ganar. ¿Habría sido un buen rival? Habría sido un buen rival. A ver, a ver, espérate. Oye, Javi, por aquí dicen que... Niño de que no he ido, ¿eh? Porque no eres malo, Eric, ¿eh? Pero, Javito, si llevas sin ganarme por lo menos cinco años. Tienes la derecha, tío, que no vale para nada, ¿eh? Voy al revés de pandereta, tío. Escucha, llevas sin ganarme cinco años, ¿eh? Contados, ¿eh? Eri, Eri, es que te vas a ver en la tele y vas a decir así el juego, tío. Muy lamentable, ¿eh? Pero si ha ganado todos los partidos, tío. Si quieres mejor. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Qué suerte has tenido, ¿eh? Bueno, eso. Estaba viendo aquí y me estaba poniendo caliente con mi perro, ¿eh? El día más suerte tiene envidia, yo creo. Tiene envidia de que se haya perdido el torneo. Tienes envidia, tío. Enhorabuena, enhorabuena, Eri. Te lo has merecido y muy buena causa y enhorabuena también, Gemita, por el directo, por el evento. Me ha gustado mucho. Gracias, Javi. Muchas gracias. Te vemos ahora en un ratito. Venga. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. No, es verdad, es verdad. Enhorabuena a ti también, Gemita. Muchas gracias. Se me había pasado este mensaje que, coño, que has organizado.